Música Amigos de Atomix Comics, bienvenidos a un viernes de Atomix Aquí estamos Alex Bienvenidos, Oliver Hola Y yo me Y el Capitán Planeta está en una misión fuera del planeta Y Paul se quedó allá atrás porque hoy no tiene ganas de salir Entonces, nomás estamos nosotros Maldito Sí, y ya saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les avise cada que subamos un video nuevo Comenten en el video, denle like para que así tengamos más movimiento Y recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas Este, para que haya más gente en el canal Recuerden que si llegamos a mil suscriptores antes de la mole Que nos vamos a llevar Nos vamos a llevar No, un volumen uno de Astro Boy Cortesía del Capitán Planeta Y bueno, hoy es un viernes de Atomic Treasures Y les vengo a presumir este volumen que se llama The New Avengers De Brian Michael Bendis y Stuart Imonen Ya viejo conocido del canal Órale, vamos a hablar de ellos Esta recopilación está bien chida porque fue esta saga en donde acabaron como con el grupo de Avengers Justo después de Fear Itself Donde se muere Thor y hay un chorro de cosas ahí bien rudas Y generan un nuevo equipo de Avengers Y generan uno que estaba en la mansión Que es este Y otro que estaba en la Torre Stark Que es con el Capitán América Y Iron Man y demás Y aquí arrancamos con el Doctor Strange Entonces, está muy bonita la serie De hecho, Luke Cage queda como líder de este nuevo equipo de Avengers Y él no quiere como ser patrocinado por Stark Entonces Stark le vende la mansión por un dólar Le dice, ¿Tienes un dólar? Sí, ah, dámelo Ten, te vendo mi mansión en un dólar ¿Por qué no viene el señor Stark y nos vende algo igual? Porque no existe, menso Ah, maldita sea Aquí vemos al Doctor Voodoo Que, hablando de esto De estos personajes del Doctor Voodoo y de Doctor Strange Recuerden que la semana que viene ¿Qué poco se las vendió vacía? Sí Qué bocama No, ¿cuál vacía? Está llena ¿Cómo la van a llenar? Pues ahí la llenan, ¿tienen con qué? Y estos personajes van a salir en Strange Academy La nueva serie que van a publicar en Marvel Con guión de Scotty Young Y dibujo de Humberto Ramos Y bueno, pues aquí Mientras ojea Alex el cómic Podemos ver Las páginas tan bonitas de Stuart Imonen ¿Pero por qué es especial este Aparte del bien conocido trabajo del señor Imonen? Pues justo hay personajes que poco después desaparecieron del universo Marvel Como la Mole ¿No? Y Spider-Man era parte de este grupo De este grupo de Avengers Era una combinación muy particular Y las historias de Brian Michael Bendis Resultaron bastante inspiradoras en su momento Y este es la recopilación de los primeros seis números de esa serie Que la verdad es que Como pueden ver Están muy bonitos Y donde pasan un chorro de cosas místicas Porque el Doctor Strange era parte del equipo También está Iron Fist Este La Captain Marvel Jessica Jones Y pues bueno Ahí andaba Wolverine también Que Wolverine en ese momento Creo que estaba en todos los equipos Sí, pues es el que vende, ¿no? Ajá Y en general está muy bonito Es una serie que empezó muy bien Que Que dio como frescura A este rollo de los Avengers Porque no eran estos rollos Cósmicos Este Galactus Darkseid Y todo Ajá Perdón, Darkseid Es de la competencia Thanos Y todos estos personajes Cósmicos Y se fueron más al lado Místico y urbano Aprovechando que tenían Al Doctor Strange Y a Luke Cage Y a Iron Fist Y a Spider-Man De cierto modo Oye, no sale Hulk No Por eso sale la mola Ajá, exacto Y en realidad está muy bonito Está muy bonito El recopilado Hay cosas bien interesantes Spider-Man juega un papel Bien importante Ahí en En la historia Y en general Es un arranque De los Avengers Que estuvo muy bonito Pues vean Las páginas De El señor Y Monen ¿Entra y extra? A ver Llega hasta el final Oye Aquí vienen las portadas ¿Cuál considerarías tú Que es la obra maestra Del señor Y Monen Híjole Es que no sé Si haya una obra maestra Pero Ve que bonitos Spin-ups Todos estos Fueron artículos Promocionales Y portadas variantes ¿Quién es Laura Martin? Laura Martin Es la Colorista Ah sí Qué pendejo Pensé que era el personaje No Ella es Jessica Jones Ah Sí Y vienen Algunas portadas variantes Esta por ejemplo Que está increíble ¿Todo lo pueden conseguir? ¿Esto es eso? Ah sí 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 Todavía se puede conseguir Digo Ya Ya es viejo El El volumen Pero aún Está conseguible En Amazon En En Fantástico Creo Todavía Debe haber Y La La Obra maestra De Imonen No sé Creo que La que hizo En blanco y negro De Moving Pictures Que se llama Que fue independiente Con Junto con su esposa Esa creo que es una obra Bien Bien bonita Y en cuestión de superhéroes Me gusta mucho El de Superman Secret Identity Que ya hablamos De De esa Serie aquí Y Creo que Todo lo que hizo En Ultimate Spider-Man También Es de sus De sus mejores Logros Del señor Imonen Sí El problema es que creo que No ha tenido No le ha tocado Participar Como en una saga O en un evento Inhumorable ¿No? Pues el Fear Itself Sí Sí fue Bastante Sonado Y sí Afectó el universo Marvel Durísimo La historia La historia tal vez No fue la mejor Pero sí fue De los eventos Más grandes Que Que le ha tocado Dibujar Ya Estaba buscando el año Pero no la encontré Ahorita Aquí Debe de andar Nada más que mi vista Ya no es muy buena 2011 Era un niño Casi yo Este Sí Tiene como 6 7 Pues ya saben No, no, no No tiene tanto tiempo Es que Imonen No es tan viejo La verdad Es contemporáneo Maldito Sí Pues muy bien Ahí Opinen Si les gustó O no les gustó Porque onda Si ya lo tienen Si ya lo conocían Y nos vemos La próxima Y nos vemos No, 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 no.